Recuerda usted a este alcalde. Se trata de Erick Ijano González, alcalde priista que tras llegar al Palacio Municipal de Tichocop dejó caer toda la furia sobre los empleados municipales a quienes despidió sin liquidación alguna. La actitud del alcalde priista Erick Ijano movilizó a los trabajadores despedidos quienes ampararon ante la protección de las autoridades en el ámbito laboral, tras una deuda por 60 millones de pesos. Por despedir al personal sin liquidación, el político priista podría ser destituido como alcalde, según explicó el magistrado presidente del Tribunal de Justicia de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, César Anduña. A ver si entendí, si una autoridad municipal no cumple con esos pagos, ¿corre el riesgo de ser destituido como alcalde? Corre el riesgo de ser destituido como alcalde. ¿Por qué razón? Porque existe una sentencia o un laudo dictado por una autoridad judicial que al no cumplirse, pues está desobedeciendo una orden. Y puede brincarse ante una autoridad federal, un juez de distrito, un tribunal colegiado, para que analicen el por qué no han cumplido. Y al determinar que existe la negativa por parte de ellos, de los alcaldes en estos casos, puede pedírsela a la Suprema Corte que inicie un procedimiento para ser destituidos de sus cargos. Al momento, el alcalde privista no emite declaración alguna sobre cómo afrontará su posible destitución de la presidencia municipal de Tishgokov. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias. Muy bien, chau.